Vamos a realizar la salsa chofro. Para ello necesitamos los siguientes ingredientes. 15 gramos de mantequilla, 15 gramos de harina, 60 ml de agua a temperatura ambiente, 22 ml de vino blanco, 50 ml de frondo de ave, 18 gramos de grenetina y 100 ml de crema para partir. Lo primero que vamos a hacer es hidratar la grenetina. Vamos a ir agregando en forma de lluvia y vamos a ir agitando para que se vaya hidratando. Ya se han incorporado toda la grenetina, vamos a dejarlo pasar. En una cacerola vamos a agregar la mantequilla, la caderita, y posteriormente agregamos harina para delitar el gramos de gramos. Cuando la harina no alcanza la cocción deseada, tiene un aroma como galleta. Lo vamos a integrar en el fondo de ave. Y el vino de plato. Se agrega por 10 segundos en el microondas. Verificamos que no tenga grumos. Y la agregamos. Vamos a temperar la crema con un poquito de la salsa que tenemos. Apagamos fuego. Y dejamos reposar. Voy a integrar la salsa en una chabrita. Y ya está. 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 Y ya está.